¡Suscríbete! Si lo fuerte es buena, sí, como no. Chao. Ha sido realmente muy dura la pelea de Van Griffith. Bueno, la verdad que más dura que lo que yo esperaba, pero creo que gané bien. ¿Pero más dura que la anterior? Bueno, creo que sí, por el alejamiento mío de los rims de seis meses de actividad. Si quieres hacer una pregunta que nos parece realmente muy importante. Un deportista como vos, que se ha dedicado permanentemente al entrenamiento, ¿se puede considerar viejo a los 30 años? No, no, al contrario que no. Porque se habla de que vas a dejar el boxeo. Bueno, eso es lo que pienso yo, pero por lo pronto no. Primero quiero que se nada bien de las manos, ya que de esta uña que me impidió pegar bien, y de los nudillos que me va a sacar una radiografía del Dr. Paladino. ¿Se infiltraron? ¿Eh? ¿Se infiltraron? No, no, ni una filtración. Y con el dosaje que se hizo a Van Griffith, ¿qué resultado dio? No sé lo que me quise decir ahí. ¿Un boxeador a los 30 años y con la carrera deportiva brillante de Monzón se puede considerar viejo? De ninguna manera. Monzón va a ser campeón hasta que él quiera, me voy a explicar, hasta que él quiera. Cuando él no quiera no va a ser más campeón. ¿Qué sería su falta de aire? No, y porque superó, sobrellevaron un proceso de inconvenientes, después de haber descansado seis meses, tuvo inconvenientes, y eso se tradujo cuando iba plenamente en la mitad del combate. ¿El Griffith con que convertió esta vez fue superior al de hace dos años? No, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué no se nos dio esa definición categórica que todos esperábamos? Ah, pero si el boxeo es presión de deseo, entonces gana siempre el que tiene más adicto, y esta cuestión es poner condiciones, poner medio, y por supuesto que con condiciones reditó las condiciones de campeón, Monzón. ¿Qué resultados dieron los controles antidoping que ustedes habían pedido? ¿Ustedes no lo saben? No, perdón, se lo estoy preguntando. Ah, perfecto. Nosotros le hicieron contra el antidoping a Monzón y a él, con un resultado normal. Negativos. Gracias, don Amir. Hasta siempre. Gracias, don Amir. Bueno, aquí lo vemos, a Carlos Monzón, rodeado de todos sus familiares, con la emoción de tener a sus hijos en brazos. Deberán disculpar ustedes las dificultades de trabajo que se representa. Carritos, ¿podemos hablar sobre la pelea en un segundo? Vemos aquí a Monzón, nuevamente, ante el requerimiento periodístico, sus hijos, y su entrenador, Don Amilcar Brusa, que viene dirigiendo su campaña apogilística desde hace muchísimos años. Bajo esta dirección, Escomo Monzón ha obtenido realmente brillantes resultados, es decir, más de siete años sin perder un solo combate. Bajo esta dirección. 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 Bajo esta dirección.